Pues mis instrucciones son Hecha esta gentuza Y... Trabaja Mira al asesino Mira al asesino Exacto, han sido totalmente ellos Yo no he sido Han tenido una trífulga entre ellos Como los animales salvajes que son Y... Claro Y... Queda solo uno A ver si lo encuentro sin... Ahí está Bien... Bien... Gracias por ver el video. ¿Subes? Casi, casi, casi. Ahí. No hay más puertos, ¿no? O sea, ¿por qué te deja pegarte al lado del...? Bueno, pues supongo que... Por si te has hecho TP... No. Menos sentido tendría, en verdad. ¿Vale? 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 Vamos a bajar aquí Porque no hay puntos Creo No lo he visto al menos No lo he visto al menos No lo he visto al menos Gracias. Es que es tan fácil hacerlo así. ¿Te presentas aquí como un fantasma? ¡Hala, ya está! 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 Vale... Y creo que este es el último cofre... de esta zona... ¿Quién le ha pasado en el cuello? Jorge? Hola Holden, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 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 Entonces... Movistar nunca ayuda. Eso es cierto. Yo que estuve con ellos una temporada larga... Lo sé. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Me dejé dos mierdas... Me dejé dos mierdas... Bueno, tres mierdas. Ok. A ti te mató por... Me dejé dos mierdas. Coño. No me... La mao. Esta gente... Esta gente... No me dejé dos mierda. No me dejé dos mierdas. No me dejé dos mierdas. Y... No me dejé dos mierdas. Vale Tengo que irme por aquí Tengo que irme por aquí Entonces estaría rotísimo Oh, estaría rotísimo ¿Por qué? ¿Le ha pasado esto? Ok Bien 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 Bien